¡Muéstrenos el poder real de su amistad en equipo! ¿Inicias tú o yo? No me importa. Bueno, inicias tú. ¡Yo no quiero! ¡Hazlo tú! Dijiste que no importaba. ¡Ay, bien! ¡Yo creo en ti! ¡Andar a caballo! ¿Quieres qué? ¿Quieres volar? Pájaro, eres un pájaro bebé. Un bebé pájaro. Un pájaro bebé en un trampolín. Carbón caliente, poco saltarín, brum brum. Motocicleta, sombreros, dos sombreros. ¡Cuernos! ¡Dos cuernos! ¡Hombre con cuernos! ¡Tus pompis! ¡Golpea a tus pompis! ¡Oh, te huelen las pompis! ¡Oh, todavía tienes esa comezón vergonzosa! ¿Te está picando? ¡No les digas a todos de mi comezón! ¡Wow! ¡Se acabó el tiempo! ¡Dos cuernos! ¡El hombre con cuernos! ¡Era un simple conejo! ¡Oh, como una liebre! Oye, no me veas así. Es que me confundieron mucho tus manos y apuntabas a tus pompis. Y pues, no sé, quizá te lastimaste las pompis en un accidente. ¡Apuntaba a mi tonta cola de conejo! ¡Eres el peor adivinador del mundo! ¡No tendría que adivinar si te comunicaras mejor! ¡Oh, oh! ¡Nos están divirtiendo! ¡Creo que esto lo empeoró! ¡Ay, no! ¡Viva! ¡Muy bien, chicos! ¡Tenemos muchos juegos divertidos como este! ¡Listo es todo! ¡Diversión! ¡Nos brinda la mar! ¡La mar al amigo! ¡Y así navegar! ¡Si sonríes, te ves mejor! ¡Juguemos! ¡La fiesta empezó! ¡Con este! ¡Duleos de almohada! ¡Dartos! ¡Oh! ¡Una piñata! ¡Por favor! ¡Los hace sentir mal! ¡Basta! ¡Ya! ¡Es cruel! ¡Es vil! ¡Oye! 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 ¡Oh! Creo que la cena está lista. ¡Vamos, Master Frown! ¡Hay que poner la mesa! ¡Genial! ¡Todos son más felices con el estómago lleno! ¡Hermana, nada funciona! ¡Su amistad está peor que antes, hermanito! ¡Esto es lo peor que he visto! ¡Tenemos que aplicar la última marcha de la amistad! ¡Ya está listo! ¡Vengan a comer! ¡Muchas gracias por habernos invitado, Brock! ¡A cambio, te trajimos un regalo pre-scena! ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Oh! ¡Me encantan los regalos! ¡Gracias, Yunikiri! ¡De hecho, es para ustedes dos! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Genial! ¡Un regalo para dos nunca son tontos! ¡Mejores amigos! ¿Qué es eso? ¡Obviamente, es una camisa para un gigante! ¡No, tonto! ¡Es una camisa para usar con tu mejor amigo! ¡Idea! Creo que ustedes deberían probársela. ¡Úsenla! 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 ¿Les ayudó? Bueno, ha sido horrible. Iré a mi habitación.